Hola, ¿cómo estás? Soy el doctor Juan Carlos Carrera Morales, médico pediatra, y hoy vamos a hablar de un tema muy controversial, un tema que va a generar polémica y siempre la ha generado. ¿Por qué dormir con el bebé en la cama? ¿Por qué hacer colecho? Fíjense que hoy, si se pueden dar cuenta, estoy adentro de mi coche, de mi vehículo automotor. El auto fantástico. Son aquí en Cancún las 2 de la mañana, no puedo dormir, y dije, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Pues voy a hacer el video para el viernes del doctor Carrera. Como ya lo tenía preparado, pues vamos a hacerlo hoy, pero obviamente no lo puedo hacer adentro de casa, porque pues todo el mundo está ya bien dormido, ¿va? Seguimos en la cuarentena, seguimos guardados, seguimos haciendo que esta curva del coronavirus baje y baje cada vez más. Y bueno, vámonos al grano, vamos a hablar acerca del colecho. ¿Qué es el colecho? Bueno, el colecho es dormir con tu bebé en la cama, así, sin tanto rodeo. Puede ser que estés durmiendo tú con el bebé en tu cama o puede ser que el bebé esté durmiendo en tu cuarto, en una camita o una cunita a un lado de tu cama. Fíjense que aquí está, está muy, muy chistoso porque hay dos, dos tendencias habitualmente en el mundo. Obviamente la gente que acepta el colecho que lo ve bien y las personas que no ven bien el colecho, ¿no? El típico, oye, ¿por qué tú duermes con el niño? Lo vas a aplastar, ten cuidado, lo vas a hacer muy dependiente de ti, lo vas a hacer berrinchudo, después no te lo vas a poder despegar, cuidado, lo vas a asfixiar. O sea, todo ese tipo de preguntas que incluso han generado discusión entre asociaciones pediátricas, ¿no? Y bueno, en este video yo quiero darles mi opinión personal y vamos a dar algunos puntos científicos, ¿ok? Vamos a empezar con mi opinión personal. Nosotros somos mamíferos, ¿ok? Y la gran mayoría de los mamíferos, la gran mayoría de los mamíferos duermen con sus bebés. Al menos los primeros meses, los primeros días, depende de la especie. Tenemos una gestación muy parecida, damos leche materna, los mamíferos. Y la gran mayoría, insisto, duermen con sus bebés. Casualmente somos la única especie de mamíferos que ha decidido o que decidió en algún momento dejar a los bebés solos en su cama, ¿no? Incluso desde el mes de nacido, ¿no? Lo dejan solito. Y hay otras especies, por ejemplo, los chimpancés pueden dormir con sus bebés hasta 5 o 6 años, ¿no? Están con ellos, los están acompañando. Entonces, noten ahí la diferencia. Además, fíjense que a lo largo de la historia de la humanidad, cuando vivíamos en las cavernas, realmente la lactancia materna y el colecho es lo que nos ha mantenido como especie. No me puedo imaginar yo a una mamá en la época de las cavernas durmiendo en una caverna y mandando a dormir al bebé a la caverna de al lado, ¿va? O sea, obviamente siempre teníamos que estar muy cerca de nuestros bebés. Entonces, realmente el colecho es instintivo. Entonces, mamás sigan su instinto. Esto es algo muy instintivo, es algo que traemos en los genes, pero es algo que también la presión social y la sociedad ha hecho que, pues, en cierto punto, pues se vea en algunas culturas o en algunos lugares mal. Ahorita les voy a dar algunos puntos que tienen que ver con la ciencia del colecho. Cosas que se han encontrado, pues, a favor de hacer colecho o dormir con tus bebés o con tu bebé, ¿ok? Punto número uno. Genera más apego. Su nombre lo dice, estar pegado con tu mamá. Estar ahí en los brazos de tu mamá, en los brazos de Morfeo. Mayor estado de tranquilidad posible. Y, obviamente, eso nos lleva hacia el punto número dos. O sea, si se ha investigado, se sabe que un niño que ha dormido con sus padres, pues, el autoestima, pues, está hacia la alza, ¿no? Son niños que tienen mayor autoestima y resuelven mejor sus problemas habitualmente. Eso es lo que dice la ciencia, ¿ok? Punto número tres. El colecho a los niños les da seguridad. Fíjense que se ha investigado que el hacer esta práctica reduce los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, niños que duermen con sus padres tienen niveles reducidos de esta hormona o se reducen los niveles de esta hormona. Y el niño tiene menos, no ataques, pero sí tiene menos episodios o menos circunstancias de ansiedad, de miedo, de estrés. Y en esta edad, en esta edad cuando son lactantes menores, lactantes mayores, hasta los dos, tres años, pues, hay terrores nocturnos, hay cosas que pueden generarles, pues, miedo y estando con los padres les puede generar mucha seguridad, ¿ok? Punto número cuatro. Los bebés tienen el alimento ahí a la mano, o bueno, más bien a la boca, ¿no? Independientemente de que tú le des pecho a tu bebé o fórmula artificial, pues, es mucho más fácil tener a tu bebé a la mano. Bueno, obviamente la lactancia materna, pues, es mucho más fácil porque nada más se levanta el bebé, llora tantito, te lo acomodas en el pecho, le das de comer y lo ves tantito y hasta los dos se vuelven a quedar dormidos, ¿no? Y también, pues, si le das alguna fórmula o algo, pues, también lo tienes muy cerca y todo y puedes prepararla, ¿no? El punto número cinco habla precisamente de lo que estamos hablando hace ratito, ¿no? El sueño. Hay estudios en donde se ha visto que existe sincronía en el sueño de la mamá y el bebé. Entonces, muchas veces se están despertando así los dos juntitos para... A ver, mamita, dame leche. A ver, chiquito, te doy leche y después nos dos vamos a morir. Punto número seis. Es un punto en el que ha habido, pues, muchas controversias e incluso hay diferencias entre algunas asociaciones de pediatría. Pero se ha descubierto que el realizar esta práctica disminuye el riesgo de la muerte súbita de lactante o lo que es conocido como muerte de cuna. Acá arriba les voy a dejar un enlace para que sepan bien lo que es la muerte de cuna, qué riesgos tiene. Pero si el colecho es llevado de forma segura o se hace de forma segura, ahorita vamos a ver eso, tiende a reducir la aparición de muerte súbita. Punto número siete. Pues el calor, ¿no? El calor humano. Y no se diga nada más el calor humano, el calor corporal, ¿no? Que le puede ofrecer la madre al niño de piel a piel, el contacto con piel a piel, ¿no? Eso es obviamente algo muy, muy importante. Como punto número ocho tenemos que el colecho facilita la producción inicial de leche. Esto se ha visto, son estudios, ¿no? Lo estoy diciendo yo. Y así hay muchos, muchos, muchos beneficios que tiene esta práctica. Evidentemente, evidentemente, pues hay que tener información al respecto. Y es una práctica que se hace, insisto, desde, pues, tiempos de las cavernas, ¿no? Mamás, el colecho es algo que se puede practicar, se debe practicar por todos estos puntos que hemos hecho. Es padrísimo. Yo lo he hecho con mis tres hijos. Mucha gente, conocidos, me han dicho, oye, ¿cómo crees que todavía los tienes en tu cuarto? No puede ser. Con mi primera niña, pues, fue un poquito difícil porque, pues, se tenía seis años. Y, este, la habíamos ya llevado a su cuarto y de repente se regresan. Pero, pues, es parte, es parte de la misma, de la misma paternidad y de la misma maternidad. Ahora, lo que les voy a decir ahorita es algo muy importante. Hay algunas asesiones internacionales de pediatría que han declarado algunos puntos que, en donde, pues, se contraindica hacer el colecho, ¿ok? No es bueno hacer colecho en estos casos. Apúntenle bien, apúntenle bien. Punto número uno, no es bueno hacer colecho si alguno de los padres o los dos padres son fumadores. Aunque no estén fumando en el momento en la cama y eso, sí se ha visto que, obviamente, se relaciona el tabaquismo con la muerte súbita del lactante. Entonces, si fumas, de preferencia no duermas con tu bebé en la cama. Es una contraindicación. Punto número dos, obviamente, no está indicado o está contraindicado hacer colecho si tú tienes el hábito de consumir sustancias psicoactivas, ¿no? Alguna droga, marihuana, cocaína. ¿Qué pasa con esas drogas? Producen ansiedad en los padres y muchas llegan a producir depresión del sistema nervioso. Entonces, obviamente, evidentemente, pues el niño puede correr el riesgo de que el papá quede un poco sedado o la mamá quede un poquito sedada y pues tenga el riesgo de así asfixiar al bebé, ¿ok? Punto número tres, tiene que ver con las sustancias o las drogas, es el alcoholismo. No duermas con tu bebé si has tomado algunas copas de vino o si te sientes ya un poquito mal. Recuerda, eso es muy importante. Acá arriba te voy a dejar un video, un enlace de la lactancia y el alcohol. ¿Cuándo podemos darle pecho a los bebés si estamos lactando, ¿no? Punto número cuatro, es importante que no realices el colecho cuando tienes un hermano mayor o cuando el bebé tiene un hermano mayor. Es decir, no puede dormir el bebé con su hermano mayor y tampoco con mascotas. Hay mucha gente que duerme con sus perros, es una práctica común, ¿ok? Y también hay mucha gente que duerme con niños más grandes. Tengan en cuenta que un bebé pequeño de dos, tres meses, un mes, pues si duerme con un niño de tres o cuatro años que no está todavía consciente de que ahí está su hermanito, pues se le puede encimar, le puede patear, entonces sí puede ser peligroso, ¿ok? Y el último punto que tiene contraindicación, así como lo oyen para hacer el colecho, que un padre o ambos tengan obesidad mórbida y que no se acompañe de lactancia materna. Ese es otro punto muy, muy importante que se debe de vigilar, ¿ok? Pues este es el video de esta semana, espero que les haya gustado mucho, que les sirva. A mí en lo personal, como papá, los tres chamacos que yo tengo, hemos hecho colecho con ellos, nos las hemos pasado padrísimo. No voy a negar que después ya se empieza a volver un poquito, hay algunos días que dices, ay, esta patadita por acá como que no me latió. Pero hay algunos otros métodos después para irlos pasando a su cuarto y este tipo de cosas ya que son más grandes, ¿no? Por cierto, también les voy a dejar aquí un video que hice hace poco, que fue muy exitoso, que dice métodos, ¿cuál es el mejor método para dormir a tu bebé, ok? Veanlo, también es muy, muy importante que lo chequen. Bueno, pues cuídense muchísimo, espero que les haya gustado mi coche a las dos y media de la madrugada. No había otro lugar para grabar. Ya pronto vamos a salir a grabar con el equipo de producción a mejores lugares y les vamos a dar una mejor calidad en estos videos. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Vamos a salir de esta, queridísimos todos.